bastante ha hecho ejercicio vaya bueno entonces ya estamos listos lo estamos esperando al contador tico que nunca apareció vaya vamos a hacer un cuadro tico primero le vamos a poner el nombre del de el nombre de che para abajo pero vamos a hacer el cuadro al nombre para abajo luego aquí van los títulos primero va a ir el procedimiento procedimiento primero después actitud presentación aquí hay espacio todavía corran no corran hagamos una cosa como vamos vamos solo el de la angie vamos para acá y el de la y aquí y después de la angie aquí 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 mamá esto es lo único bonito que te vean y la agregamos aquí y aquí como ya la movilita tico miraba y vaya estamos listos a decoración 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 china ayer hasta china que te hizo la letra no no te creo no porque lleva este acento la verdad la verdad en google porque en china no le falta el acento china ay no hay monita monita el nombre de cámaras pues creo que no la tiene aquí y también cámara de las que están ahí para mientras pues sí claro que sí una cámara para la foto de la que está ahí con el lente de la chiquita y con excelente grave la memoria que está en la computadora en el adaptador es la de la 11 que se usa ahorita soy soy ay joana que hiciste mamá puede ver más pero el sabor está bueno para mí para mí mami eso corazón en pase 25 años empachado jajajaja pero por eso me engordaste dale gracias una pregunta una pregunta y bueno a veces la pregunta cuando cuando toque su turno yo creo que sí si la regó que falta lejandra y que no había venido a la lejana todavía pues muy apretada entonces pues si se pueden hacer un poquito más pues si pero tiene que mover todo pero solo de aquí no porque esa parte ahí está muy llena por eso con cuidado solo corriente pero levantarlo con cuidado porque te ha costado y ahí te ha costado demasiada de arroz para que la venga a regar ahorita es que sigue si te ha costado te ha costado casi la vida no lo junten mucho pues ajá ese está bien ahí no no caben dos por mesa ahí 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 pero está bonito verdad mi corazón mire pero ahora le hago una pregunta que tiene que ver los corazones con China no es chino pero el amor que le tiene a los asiáticos ah amor a los asiáticos ok bueno bueno está bien está bien se vale está bien está bien la norma entre la batalla pues se lo juro que porque era chino que ese viejo con un chino a primera vez entró a mí en vivo en fiesta a comentarle decide si te pedí el número había que la norma mirada hola ahí no sé pero ahí tienen una bolsa ahí están van a necesitar bolsa para la comitada o no ah no sé este bichito va a ser valiente ve mejor el basurero en un solo va ah bueno no te digo va a ver si porque ajá si que quede ya no ve si pero te falta algo una pista te falta algo esencial para una comida china no si yo no te voy a decir palillos te van a dejar los palillos asi ve palillos palillos no porque mira yo tengo mis palillos especiales me valen 5 dolares dijo la norma no yo tambien te va a decir lo que voy a pagar esto esto si 5 dolares para andar de la cabeza si de aquí definitivamente iba a empezar de allá pero hicimos un cambio y voy a empezar de acá pero todavía no te va a ir uno o sea no alejandra si porque vamos a empezar aquí pero después lo hagas cuando vayamos por ahí ok vamos a ver antes que nada vamos a esperar el camarógrafo tal vez viene luego para que tome la fotografía pero estos los resultados finales lo main permiso lo main chino chino fried rice sweet and sour beef sweet and sour chicken patay kung kung pao kung pao como asi artes marciales kung pao para la otra le vamos a poner los nombres asi ve no vamos a verlo es que hay bastante comida kung pao shrimp kung pao beef kung pao chicken es que ese volado me gusto mire ve torcido vegetables se parece se parece se supone pero se ve como vamos a ver el zarcito es como que lo hice yo mas no chicken vegetables beef with vegetables si ya esto que es adivino mongolian beef falta pasar la garaña por aqui permiso por los montes ve curry beef curry chicken teriyaki chicken teriyaki beef wonton fried wonton and wonton soup y esto que es quinoa 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 salad y esto es rolls sushi y y y la 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 de la chara ok yo me doy la retirada me da bien una foto mire mire ve le cuento mire ve si hubiera cambiado el de visita para allá y retirarlo de ahí para acá ajá osea que de ahí para acá pues mire ve lo que digo a la angie que si se sirve una cola champán con naranja se lo digo lo que importa es el sabor y ya el sabor yo le puse eso mire para que le de planta le dije yo para que si esta bueno ah si pura pura la zurrada aquí se yo en la mañana jajaja jajaja no negra me jaló jajaja hasta ahorita no he probado todos los demás eh boss a quien es palia soy yo angie 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 ahorita he probado yo creo que todos pero ya te aseguro que vos vas a ser la ganadora te lo puedo hacer gracias que no te lo vas a probar y no lo he probado y te aseguro que vos vas a ser la ganadora ojalá yo sea cuántas hay de premio no vos también llevas llevas bastantes posibilidades cuántas hay de premio eh yo no te quitaste el pellejo eso oye pues te pide rico pero no le sirve jajaja yo te quito el pellejo ella del principio del principio oye el diablo es pellejo es pellejo es Jenny ay como que le dices a tomar la olla que en el rostro no es como que el me diga así eh rostro te digo negro y así te dicen vos si es lo que dicen quello es si lo de julio eh se parece hasta la cara inocente pero viamente ah y cuando sea ella esta volada de la receta el tiene que estar aquí porque el está metido ahorita mhm no vaya la receta la otra theater w concludo Venezuela va a poder comer un cat directing y aquí no hay viejo hermoso ni precioso ni nada mamá eso cuenta la calificación siquiera una olla esa cosa como no conoció ni tan siquiera una olla no yo no lo probé yo es que no tengo valor no tengo valor no he tenido valor yo soy menos es que cuando le di a no me acuerdo a cuya con los palillos de pomado no me acordaba que el último que había probado hecho por los palillos no es la que choquilla me quedó camara cambiamos de lugares pero cambiamos que pueden poner así por lo menos de decoración por favor las cosas no la detrás pero por ahí por ahí bueno a ver la razón por la cambiamos pero me refiero que también mi sopa se va a consumir más de lo que ya está consumido no importa ahí tiene que haber un poquito vaya ni modo tenía que contar con eso de las que estaban ahí sí lástima que no nos quedó tiempo para criticarlas a todas pero yo te le pasé el libro